La historia siempre la escriben los que ganan yo Soy un perdedor famoso por mis melodramas Árbol sin su rama, hoja seca que florece Un ídolo sin fama, otra libertad que crece Veces sobre el cuaderno, mi Dios es lo que escribo Vencí me siento vivo con mi llanto fugitivo Ahora que las masas se alimentan de sufrir Ahora que en las casas no hay amor donde elegir El tiempo se nos va como arena con el viento Los nuestros ya no están, solo quedan los recuerdos Nunca tuve un plan, solo frases cristalinas, no Nunca quise un fan, solo amigos de mis rimas Sé que los que escuchan saben de lo que hablo Que el camino es largo y que siempre queda algo De amor que regalar para la gente que nos quiere Mi rap es la espada afilada que nunca te quiere Así va lo que somos, somos lo que merecemos hoy Templo de emociones, soluciones cuando sueno Para este corazón gigante que quiere hablar Pero solo lo dejo que cante, escúchalo soñar Algo efímero como mirar y ver una estrella Jugad dejar su huella y beber para olvidar Mi rap es mi botella, mi bar es esperanza No, no creo en la venganza, solo creo en dialogar Ven acércate, mi música es tu tiempo Siéntate delante de mi templo Quiero ser como caricia de tus dedos Abrigo para el frío, bálsamo para tus miedos Ven acércate, mi música es tu tiempo Siéntate delante de mi templo Quiero ser como caricia de tus dedos Abrigo para el frío, bálsamo para tus miedos Escribo la historia, no sé si aún me quedan fuerzas Digo lo que pienso y eso no da recompensas La noche es mi mejor amiga, hablo callado Un folio sabe mis fatigas y donde he fallado Porque en vida solo hay una y yo ya he vivido unas cuantas Historias son verdades reponiendo lo que falta Sentado en mi trono apartado, mirando al cielo Nubes anuncian tormentas, sociedad de hielo Ya no hay sol que nos caliente, nada es suficiente Delante de mi música estás buscaliciente Cerca de Alicante crecí con estos sueños Buscan libertad sin dueños con algo de ingenio Es mi génesis verbal, libro del apocalipsis Tanta depresión, tantos bolsillos en crisis Tengo un corazón que piensa y algo de tiempo Tengo lo que necesito, soy un erudito del silencio Solo me concentro como siempre Dentro de mi cuarto escribo ríos de afluentes Que llegan hasta el mar de la paz de las conciencias Que vuelan sin hablar por el cielo de la ciencia Soy mi religión, el guión de los incrédulos No soy la solución, solo sigo una ilusión Y así creo los textos que me llevan hacia ti Sé que la vida no es gratis, mi rapeo sí Ven acércate, mi música es tu tiempo Siéntate, delante de mi templo Quiero ser, como garicia de tus dedos Abrigo para el frío, bálsamo para tus dedos Ven acércate, mi música es tu tiempo Siéntate, delante de mi templo Quiero ser, como garicia de tus dedos Abrigo para el frío, bálsamo para tus miedos Ven acércate Abrigo para el frío, bálsamo para tus dedos Abrigo para el frío, bálsamo para tus dedos